Dani Alves es ahora legalmente un criminal sentenciado y tendrá que pasar cuatro años en prisión, el que hasta hace no mucho era un ídolo del Barcelona y uno de los mejores laterales de la historia. Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver cómo grandes futbolistas pierden la cabeza y cometen grandes errores que los hacen terminar con su carrera. Y es que resulta inexplicable para la gente que siempre ha soñado con ser futbolista el ver cómo los cracks que ya cuentan con la vida resuelta no les basta y cometen delitos y tienen escándalos o arruinan su carrera por decisiones cuestionables. Dani Alves es solo el ejemplo de muchos, el brasileño pudo tener un bonito final de su carrera tras jugar el Mundial de Qatar, pero en lugar de eso tomó una mala decisión y ahora su carrera de años de trabajo se terminará con esta mancha y este amargo final. Y ejemplos hay muchos, Quincy Promise, el que hasta hace no mucho era una promesa del fútbol mundial, ha sido sentenciado a seis años de prisión por tráfico de co... Y volvemos a tocar el punto, ¿por qué futbolistas que ya tienen millones tienen que involucrarse en temas de droga? Si en teoría el dinero no les hace falta. Y no solo existen futbolistas sentenciados a prisión, lamentablemente en el fútbol mundial han sucedido casos de violencia doméstica, que por cualquier razón no llegaron a tener sentencia, como es el caso de Mason Greenwood, el cual fue acusado por su novia por agresión física y al pasar del tiempo obtuvo el perdón de la misma, pero las consecuencias lo llevaron a casi terminar con su carrera a temprana edad. Y ahora pasó de ser una joya del Manchester United a soñar con retomar su mejor nivel en el modesto Getafe. Esto solo nos deja claro que la fama y la fortuna en ocasiones no lo son todo, y muchos jugadores continúan sintiéndose vacíos y se ven orillados a cometer este tipo de errores o de delitos, que nos resulta difícil de entender para muchos porque cualquiera en su lugar no desperdiciaría esa oportunidad de esa manera. ¿Y tú qué opinas? ¿A qué crees que se llama que futbolistas históricos o futbolistas de la primera división comentan este tipo de errores y tengan este tipo de actitudes con su entorno? Déjame tu opinión en los comentarios, estaré respondiéndote por ahí. No olvides dejar tu like si el video te gustó, suscríbete y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!